El PANDA SHOW La siguiente no me incluye contenido sexual explícito Inocentante a la menor edad El PANDA SHOW Voy a Coyo again, ahí está Javier Javier, buenas noches, ¿cómo estás Javier? Bien, bien pandito Buenas noches, ¿y qué hace mi cuate Javier? Trabajando, trabajando ¿Y qué trabajas Javier? Trabajo aquí en unas canchas de fútbol ¿De esas de fútbol rápido? Ajá, de fútbol 7 Oye, ¿cómo anda la hora compadre? 1200 ¿1200 pesos por hora? Ajá No manches, está bien caro La neta, está bien caro Es que los goles se meten solos No te cansas al correr No, para nada Mira, tenemos, lo que pasa es que las canchas Las instalaciones están Están padres, la verdad Entonces viene gente que sí es Tranquila, disciplinada y de todo Ah, mira Bueno, pláticame tu groma Javier ¿A quién le hablamos? Mira, que hace ya tiempo Me separé de mi esposa, ¿no? Tuve dos hijos ¿Pero si te casaste o solamente estabas juntado? No, no, no nos contamos Digamos que casi nueve años Nueve años y se separaron Nos separamos Dos hijos Exacto Entonces Estos niños Pues son los consentidísimos De mi mamá No los pueden tocar Pero Claro Para nada Entonces Como fueron los primeros Y todo Pues ya sabes, ¿no? Son los Que no pueden tocar la familia Ni nadie Imagínate que a mí Me la hacen de De dos Y si yo este Les llamo la atención O algo por el estilo, ¿no? Aún siendo el padre Entonces Pues yo ahorita Empecé a salir con otra persona ¿Ok? Así ya me entiendes Ok ¿Y cuánto tiempo llevas de relación Con la otra persona? Casi Seis meses ¿Ya un ratito? Sí, así es Entonces Mi mamá estuvo insistiendo Así como Que no la vayas a arriesgar Que mira Que Acabas de salir de una relación No vayas a querer Este Comprometerte otra vez Y Y que los hijos Y que tus hijos son principalmente Ya sabes, ¿no? Entonces ¿Qué es lo que yo quiero? Que este Que se hagan pasar Por esa chava Que se llama Emma ¿Sí? Y que le digan A mi mamá Espérate Pero ¿Tiene la otra chava? ¿La mamá de tus hijos? ¿O la La que supuestamente embarazaste? No, no, no Con la que yo ando ahorita Ok ¿Se llama cómo? Emma Ok Emma, Emma Entonces El chiste es de que se haga pasar Y que le digan Que pues está embarazada Pero Yo ya empecé un poquito Ahí la broma Hoy en la tarde Diciéndole a mi mamá Que pues La verdad Yo no lo quiero tener Que me voy a ir a otro lado O sea que Que le haga como pueda Que es lo que quiero Que ella se haga pasar así O sea que se hagan pasar A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mamá? Susana Susana ¿Los hijos cómo se llaman Y qué edades tienen? ¿Nombres de pila? Ok, Diego Ajá, Diego, ¿edad? Él tiene siete años ¿Y el otro niño o niña? El niño Tiene cuatro años Y se llama Alexa Alexa, ok ¿Diego y Alexa con quién viven? Con su mamá ¿Cómo se llama la mami? Fanny 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 Ok, ¿y tú cada cuándo Ves a Diego y Alex? Ah, las veo este Cada dos días Cada tres días O dos días Pañana los vi Te propongo una broma Que va a ser cuadradísima A ver Dices que tu mamá Tu mamá Adora a Diego Y a Alex Exacto Alexa, Alexa Alexa Bueno Mira, le vas a decir Que tú andas con otra mujer Que se llama M Que está embarazada Le vas a pedir de favor Que hable con Fanny Para que el día de mañana Saliendo de la escuela Quiere ver a Diego y Alexa La vas a utilizar como cuartada Supuestamente Para que cuando esta Fanny le preste a Diego y Alexa Tú vas a pasar por los niños Y se los vas a quitar Y te vas a escapar Y te vas a vivir a otro lado Donde le vas a quitar De mala manera Obviamente esa es la intención No se lo vas a decir Te vas a ir con Diego Con Alex O Alexa Se los vas a quitar a Fanny Y obviamente a su vez Se los vas a arrancar a tu mamá Que son su vida Exactamente Y ahí le vas a decir Que existe una tercera mujer Que se llama Emma Que tiene cuatro meses de embaraz Va, que va Entonces va a ser un gancho al hígado Porque le vas a decir Que ya embarazaste a otra mujer Otro gancho al hígado Porque le vas a quitar A los Diego a Fanny Y un Pero ya un knockout Porque se los vas a alejar Y te vas a desaparecer Y la vas a utilizar a tu mamá Como de cómplice Y como de coartada Obviamente en teoría No lo va a aceptar Y de eso se trata la broma Y ahí veremos Si hacemos que entre La supuesta Emma Como tu pareja Para que le ruegue también ¿Ok? Ok ¿Te parece? Sí, sí, sí Vamos con la primera parte ¿Entendiste bien? Sí, claro Bueno ¿Padre? ¿Qué pasó? Oye, ¿ya se fueron los niños ya? Sí ¿Ya se fue el pancho también? No, aquí ahorita se están yendo Oye, necesito decirte rápido una cosa madre Pero ya lo acabo de decidir en este momento Ya, 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 ya Y ahí es así ¿Qué? Necesito que ahorita tú le hables a Fanny Así Ajá Y que le digas que tú mañana vas a ir con los niños Que porque los quieres ver, no sé Que los vas a invitar a comer o algo por el estilo ¿Vale? De dos, mañana Fanny se va a ir a la universidad ¿Ok? Ajá Entonces, ¿qué es lo que quiero madre? Me voy a escapar con Emma Le voy a quitar a mis hijos La verdad, ella ya me convenció y sí lo voy a hacer, madre ¿Qué me pasa? No, no, no Sí, madre, sí, los extraño mucho y yo me los voy a llevar Ya, no aguanto ya Ya, ya vendí mi carro ahorita Y no me interesa ¿Qué pasa, Pelón? No, madre, ya, ya no, ya, no Entonces, Emma también está dispuesta Ella me dijo que ya va a querer mucho a los niños Ah, es cierto Que no se meta a ella No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto Mamá Mamá, por favor Por favor Ahorita es mi felicidad Ya No, es una felicidad Entiende, no seas tonto Que sí, madre Que sí Por favor, entiéndelo 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 Ya tuve que agarrar aquí dinero de las calzas Y ya, mañana es definitivo Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy lejos Y ya cuando esté yo en otro lugar Ya te voy a hablar Y yo te voy a decir dónde estoy Y todo ¿Sale? Mamá, ¿qué te pasa, Pelón? Mamá, por favor Por favor necesito que me apoyes en ese aspecto Te lo pido, por favor ¿Sale? ¿Cómo crees que yo le voy a decir esto a Fanny? No sé, no sé Si no me ayudas tú Te lo juro que lo voy a hacer yo solo Así de fácil Ajá Y bueno Yo le digo que voy a ir por los niños ¿Sí? Este Que vamos a ir No sé Que los vas a invitar a comer Que los vas a invitar a comer Y este Nos quedamos de ver ahí en la esquina o algo Es más Ahí vas a conocer a Emma Emma tiene cuatro meses de embarazo Ya te lo había dicho Entonces este Me voy a ir Y voy a tener tres hijos Y no voy a tener dos contos ¿Qué te pasa, Pelón? O sea Quiero que te vengas para acá, para la casa No, no puedo No puedo Ahorita no puedo Ahorita no puedo Porque ya hice dos o tres cosas Que no puedo irme en este momento No mames, Pelón Estás mal Estás mal Te está arruinando esta señora No entiendes Ya terminaste con tu familia Ahora ¿Qué es lo que sigas? ¿Irte al bote con quién? ¿Por qué al bote? Eso ya no procede ¿Por qué? No puede Que no procede nada de eso ¿Cómo, madre? No Mamá Entiéndemelo Por favor ¿Por qué vas a balear a la otra? Me vas a hacer el favor Sí o no Si no yo en este momento Ya a ver cómo le hago Y le pido Que me eche la mano a otra persona Así de fácil No, no, no Es que en serio Ajá Es tan fácil y tan sencillo Me ayudas Me ayudas Y mañana es la última vez Que ves a tus nietos O nunca los vuelves a ver Ya a partir de ayer Que fue el último día ¿Qué dices? No ¿Me ayudas o no? Piensa lo que estás haciendo, Pelón Mi amor Piensa lo que estás haciendo Mamá No quiero que le digas Nuevo al güero Ni a nadie de ellos Mi amor, Javier Ya hablé con mi tío Ya hablé con mi tío Mi amor Y nos va a dar dinero Para que nos vayamos los tres Y así formar nuestra familia Espérate, Emma Por favor Espérate No, no Quiero ahorita problemas Espérate Pero no me hace que Ya tengo dinero Sí, amor Sí, espérame Espérame Estoy hablando con ella Estoy hablando tranquilo No me voy a exaltar Gracias, mi amor Gracias Bueno, madre No, en serio No, ¿a dónde estás? Aquí, cerca de las canchas Estoy afuera Estoy afuera Ahorita voy para allá No, no, no En este momento voy para allá Y voy a ir Para ti vas a hacer Para ti vas a hacer Un problema más grande Porque aquí está todo No me interesa No, a ti no te interesa A mí, sí A mí me interesan mis hijos No, es que Si me interesará Tú hubieras hecho Desde un principio Las cosas bien Yo no voy, mamá Si te hubieras hecho Las cosas bien No, mamá No, no las difíciles Mamá, cállate Eso es lo que hubieras hecho Mamá, cállate Por favor Nada más Lo único que te estoy pidiendo Ajá O sea, si tú crees Que los niños No van a proponerse En tu madre ¿Qué te pasa? Mira, mira Eso de la madre Y todo eso, mamá Es una preferida La tuve en su plantar fácil A ver Emma Emma es su segunda madre No, hombre Te ves a mamá Jamás Es más Es más Emma los va a querer más que ella Así te lo digo Por favor Cásatelo Prefiero quedarme con ellos Fíjate Prefiero estar con ellos Que se queden conmigo No Yo prefiero tenerlos No, mamá Prefiero tenerlos No, no, no A ver Así de fácil ¿Me ayudas o no? No, pero Este niño no sé ¿Qué? Gracias Gracias Entonces Gracias Gracias por todo Entonces Ahí nos estamos viendo Ya cuando yo esté en algún lugar Y cuando esté Ahorita en este momento Le voy a hablar a Sanillo Para decirle lo que quieres hacer No, mamá No vayas a hacer esa tontería Por favor Te lo estoy pidiendo Y es en buena onda No lo vayas a hacer No, no Este no lo entiende Este no lo entiende Este va a perjudicar al niño Es que tú nunca lo has entendido Es que tú nunca lo has entendido ¿Qué te pasa? Tú no eres el que no has entendido Las cosas, cabrón Es que tú nunca has entendido Que son mis hijos Que son mis hijos Sí, también son de tu madre También son de su madre ¿Eh? Y ella no hizo nada Para arruinar esa familia, pelón Bueno A ver ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ya no mames, pelón A ver, nada más te voy a decir una cosa Y te lo pongo así de fácil Y tan sencillo ¿Qué prefieres? Mira, este lo pongo así Mira a mí, Fanny Nunca le va a dejar un teguer a mí Escúchame, escúchame Escúchame Si tú vas y le dices en este momento algo a Fanny Te lo juro, te lo juro, mamá Que no me vuelves a ver en tu vida No vuelves a saber nada de mí Ni de mis hijos, ni de nadie No Mejor, mejor piensa las cosas bien No, no, no Es que no mames, pelón ¿Cómo vas a llenar a los niños? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende a esa hija que a mí? No lo entiendes No, no la prefiero ¿Hice todo el daño que me hizo también a mí? No mames, pelón Después del daño que tú hiciste No mames Mamá, te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo por eso ¡Fuelo! Mamá ¿Cómo comprendes que yo no voy a hacer una cosa así a mis niños? ¿Se entiende? ¿Entiende? Van a ir aquí Los niños de los que estuvieron ahorita cuatro días ¿Se entiende? 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 Ay, no, mi familia Mamá, mi amor No le digas nada Ya está viejita tu mamá ¿Cómo se les da? Puta madre No me vuelvas a buscar, cabrona Porque yo te vine a buscar la hija Ay, amor No, mi amor Tranquilo No me digas, cabrón ¿Quién es que no me entiende? Mamá, no me entiende, amor No me digas, amor No me digas, amor No me digas, amor ¿Qué estás haciendo? Ella te lo había dicho Que siempre, que siempre era así Ella, siempre, siempre Siempre, siempre Quiso hacer lo mismo conmigo Yo siempre voy a estar contigo Tranquilo No, 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 tú eres Gracias, amor Vamos a atender a los niños siempre No, no, no me vas a apoyar Y siempre lo hacen Te amo, por eso Yo también te amo, mamá Te quiero mucho, te quiero mucho Te amo Te amo, pinche Mira, tu mamá no me está ladrando, mi amor Lágras tú, hija de tu puta madre Debe la hija de la hija de la hija Para romperte a tu puta madre No le hagas caso No le hagas caso ¿Cuál es la menopausia? Entímenla, es una coche de mujer Acá me voy a poner el teléfono de tu madre Para que aceptan lo que es Arruinar una vida Y una familia, hija de tu pinche madre Me da tristeza que tengas una mamá carabaritera Eso es lo único que estás haciendo, pendeja Eso es lo único que estás haciendo Hija de tu puta madre Eso es lo único bueno que ha podido sentir igual Es mi verdad Es mi verdad Es mi verdad Es mi verdad ¿Sí? Soquito Loki No Javier, no manches No, no manches No manches Eso está buenísimo Te lo dije, Javier Te lo dije Tu mamá está No, no No, no Tu mamá no está enchilada Sino lo que le sigue Entraste con un tonito excelente de desesperación Estrellita, Javier Estrellita Oye Te propongo una cosa ¿Quieres pararla ahí? Porque tu mamá ya curó el teléfono y está mofando Tu mamá está mofando Sí ¿Quieres pararla ahí o le echamos otros granitos más? No, le echamos otros granitos más Bueno, ok Violetita, vas a entrar como Emma, ¿de acuerdo? Con ese tono irónico Así, pero gacho así Señora, soy emita ¿Cómo está? Buenas noches Y supuestamente Javier no va a estar ahí ahorita Y le dice, ¿sabes qué? Yo lo amo Voy a destruir a su familia Le voy a quitar esos bastardos Este, su familia no vale nada Lo que quiero es tenerlos Y después los voy a meter a un orfanato Así, pero así Pero de una forma irónica O sea, muy tranquilita Muy tranquilita Y te diré, diré, diciéndosele ¿Ok? Ok, te late Javier ¿Te late? Sí, sí, sí Entras tú Así, entras Hola, señorita Buenas noches Habla Emma Dice, siempre hay tono que le estás metiendo una estocada Pero... Marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Hola, señorita Buenas noches ¿Cómo está? No sé qué gusto Me va a poder hablar con usted Sí, con el tono de Hija de su Hola, ¿cómo estás? La mañana... ¿Qué? ¿Quién desvió la llamada? No, 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 no Tiene que contestar Tiene que contestar Tiene que contestar Oh, Dios Esto sí se pone heavy Hola, ¿cómo estás? La mañana... Javier, tu mamá está desviando las llamadas No, las está desviando Le llamamos a la casa A ver, espérate No, no, no Aguántate, aguántate Ahorita va a ser... Va a ser ahorita el... El haz bajo la manga No Todavía no Sí, sí, sí Le estamos marcando Nuevamente Va a contestar en esta Y conteste Hola, ¿cómo estás? La muñeca a la que le estás llamando En un momento te contestará Ay, por fin, no cuelgues ni te desesperes En un segundo te toman la llamada Y podrán platicar A punto ¿Qué? ¿Bueno? Hospitalizando Le están dando un medicamento Para que se le bace la presión Ay, todo tan rápido A ver, espérame A ver Mi amor, Javier ¿Qué pasó? Ay, hay una... Radiomodela o telemodeja A ver A ver, pásamelo Pásamelo Bueno 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 ¿Qué pasó, güey? Pues estoy aquí en el hospital A tu mamá, güey Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pero estoy aquí en el hospital, güey No, le quitaron la ropa Y la van a hospitalizar Le están poniendo medicamento Para que se le baje la presión, güey Pásame a mi mamá Pero no me dejan entrar, cabrón Pásame a mi mamá ¿Y dónde te la... ¿Dónde te la paso esta panchipollas? A ver, güero A ver, güero ¿Tienes el altavoz? ¿Tienes el altavoz? No, no tengo el altavoz, güey Es una broma del panda, güey Pues sí, güey O sea, ya sé que es una broma Yo lo estaba lleno en el coche Pero mi mamá Se está en el hospital, güey Mi mamá no entiende, güey Se fumó un cigarro Se le subió la presión Ah, eres un idiota, güey Que ella no fome marihuana Si no le compró Pásame a mi mamá, güey Ya la voy a... Pásame a mi mamá, güey Déjame a la broma, no se esgacho Déjame a la broma Déjame a la broma Órale, te la paso Órale, pues Sí, ya salí al haber dicho A ver Bueno Mamá ¿Qué? Tranquilízate Sí, tranquilízate ¿Me vas a ayudar o no? No ¿Y dónde? Deja de estarme haciendo tu bromita Estúpida Porque te lo juro Que te va a ir muy mal conmigo Ah, chico Te va a ir muy mal conmigo Para que termine Para que termine Como se hizo el panda show Ajá Y bien gracioso, ¿eh? Sí, ya Sí, ya La arruinó toda Sí Esa es la máquina más guarda ¡Qué broma! ¡Qué broma! Doña Susi, buenas noches Soy el panda, ¿cómo estás? Oye, qué broma De verdad, esta sí fue una novela En el hospital, ¿verdad? Se dice, era muy lógico Que ya hasta estuviera encuerada En el hospital Oye, bueno, Javier le hizo la broma Ahorita le va a explicar por qué Pero bueno, su hijo Que iba escuchando la radio Llegó a su casa Y le dijo a su mami Ay, mi hermanito Te está haciendo una broma No sé para qué fregar Nos estamos yendo Bueno, la entiendo ¿Verdad? Pero bueno, Javier Aquí está tu mami Dile por qué le hiciste la bromita Adelante Madre, primero antes que otra cosa Tú sabes que me has apoyado mucho Sabes que te quiero mucho Ya desde hace tiempo Ya te dije que iba Ya estaba yo planeando Una broma, una broma Y ya caíste Tenías que caer Uy, no, pero esta me la paga Oye, señora ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más le sudó con su mamita? La neta, la neta ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Las manos Oye, pero se estaba auto Se estaba auto Auto albureando ¿Sí sabe por qué o no? No Porque le decía No mames, pelón ¿Qué es eso? No Señora Ese es un pedal Bursototopo Señora Usted se estaba Flagelando Con el pelón ¿Cómo le dice eso A su hijo, señora? Oye, pero si no estuvo Chida la broma No, no estuvo chida Para nada Sí estuvo padre Que sabe que eso No lo voy a permitir nunca Oiga, pero Pero bueno La verdad es que agarramos Los elementos necesarios Sí le hicimos perder la cabeza Desgraciadamente colgó Después Pues llegó su hijito El güerito Y dijo Ay mami, mami Te están haciendo una broma Ay mami Sí, se está todo el hijo También Pancho Que me dijo ¿Quién es Pancho? Mi hijo Otro hijo Los dos Sí, los dos me dijeron Y me dijeron que me calmaran Que era una broma ¿Y qué le dijo primero ¿El Pancho o el güero? Los dos Los dos A ver, le mando un besito Pásame al güero, por favor Por puñal Dile lo que quieras Pásame al güerito Pásame al güerito ¿Qué onda güerito? ¿Cómo andas el ollovido güero? Oye güero Tú ibas en tu carro Ibas escuchando las bromas Yo estaba en mi carro Escuchando la broma Y el otro inútil de mi hermano Te voy a decirle Que se calmara Porque aquí se oyen Todos los gritos de mi mamá Oye, y si tú estabas Escuchando la radio ¿Por qué escuchas el panda show? Es porque A veces está interesante Tiene buenas bromas Y luego otra Y bueno, entonces Eres el típico macuarro De que me encanta Escuchar las bromas Ah, pero ahorita A veces se la están haciendo A mi familia Entonces no No, yo se aguantaba la broma Yo me hubiera Estaba tirándome de risa El otro homosexual Porque le tuviera a decirle Ay mamá, no, no Cálmate, es una broma Pues nos dos Nos dos La neta Los dos De mi parte Ningalina La verdad Ningalina Hubiera quedado Riendome En el carro De hecho estaba Estaba afuera Y estaba escuchando Los gritos Y burlándome Pero el otro Estuviera de niña A decirle No, la dejaron No, la dejaron En el clímax Bien Pero ni modo Se cumplió Javier Se cumplió Si, la verdad Que gracias Pandita Dile a tu hermano El transexual Como se oye El panda show A toda máquina Dile adiós al panda Ya se va el panda Un cuerpo de champiñón El es guapo Pachocito Y auténtico El único Pandita Show El es guapo Pachocito Y auténtico El inigualable Pandita Show La muñeca Javier Tu mamá Está desviando Las llamadas No, las está desviando Le llamamos a la casa A ver, espérate No, no, no Aguántate Aguántate Ahorita va a ser Va a ser ahorita El El haz bajo la manga No Todavía no Sí, sí, sí Le estamos marcando Nuevamente Va a contestar en esta Y conteste Hola, ¿cómo estás? La muñeca La que le estás llamando En un momento Te contestará Ay, por fin No cuelgues Ni te desesperes En un segundo Te toman la llamada Y podrán platicar A justo ¿Qué? ¿Bueno? Sí Ay, por favor Con la mami de Javier Oye, lo que pasa Es que le acaban De hacer una llamada Y me la acabo De llevar al hospital Porque tiene la presión alta Y Javier sabe Que no puede darle Estas noticias Entonces, este No sé si le quieras decir Ahorita estoy yo Aquí en el hospital Viendo qué onda Porque ¿Qué rápido llegaron? Dios mío Es que vivo Enfrente de la clínica Y es que él sabe Que mi mamá No puede recibir noticias Ahorita la están hospitalizando Le están dando un medicamento Para que se le baje la presión Ay, todo tan rápido A ver, espérame A ver Mi amor, Javier ¿Qué pasó? Hay una Radiomodela O terremotela A ver A ver, pásamelo Pásamelo Bueno 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 ¿Qué pasó, güey? Pues estoy aquí Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pero estoy aquí en el hospital Le quitaron la ropa Y la van a hospitalizar Le están poniendo El medicamento Para que se le baje la presión Pásame a mi mamá Pero no me dejan entrar, cabrón Pásame a mi mamá ¿Y dónde te la pasa esta pancha con ella? A ver, güero A ver, güero ¿Tienes el altavoz? ¿Tienes el altavoz? No, no tengo el altavoz, güey Es una broma del panda Sí, güey Ya sé que es una broma Yo lo estaba lleno en el coche Pero mi mamá Estoy en el hospital Mi mamá no entiende, güey Se fumó un cigarro Se le subió la presión Ah, eres un idiota, güey Que ella no fome marihuana Si no le compró Pásame, mamá, güey Ya la voy a terminar Mira la broma No se esgachó Ya, güero Órale, te lo paso Órale, pues Sí, ya sé el día de haber dicho A ver Bueno Mamá ¿Qué? Tranquilízate Sí, tranquilízate ¿Me vas a ayudar o no? No ¿Y dónde? Deja de estarme haciendo tu bromita Estúpida Porque te lo juro Que te va a ir muy mal conmigo Ah, chico Te va a ir muy mal conmigo Para que termine Para que termine ¿Cómo se llama el panda show? Ajá Ay, bien gracioso, ¿eh? ¿Eh? Ya Sí, ya La arruinó toda Sí ¡Azú la máquina, macuarra! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Doña Susi Buenas noches Soy el panda ¿Cómo está? Oye, qué broma De verdad Esta sí fue una novela En el hospital, ¿verdad? O sea, digo Era muy lógico Que ya hasta estuviera encuerada En el hospital Dale, 20 segundos Oiga, bueno, Javier Le hizo la broma Ahorita le va a explicar por qué Pero bueno Su hijo que iba escuchando la radio Llegó a su casa Y le dijo a su mami Ay, mi hermanito Te está haciendo una broma No sé para qué fregar Pero bueno, Javier Aquí está tu mami Dile por qué le hiciste la bromita Adelante Madre, pues Primero, antes que otra cosa Tú sabes que me has apoyado mucho Sabes que te quiero mucho Ya desde hace tiempo Ya te dije Que iba Ya estaba yo planeando una broma Una broma Y ya caíste Tenías que caer Uy, no, pero esta me la paga Oiga, señora ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más le sudó con su madre? La neta, la neta ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Las manos Oiga, pero se estaba auto-albureando ¿Sí sabe por qué o no? No Porque le decía No mames, pelón ¿Qué es eso? Señora Ese es un megalbuso Señora Bueno, ¿me vas a apoyar, sí o no? O la prefieres No mames, pelón No mames, no mames, pelón ¿Cómo comprendes que yo no voy a hacer una cosa hacia mis niños? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Van a... De aquí Los niños que estuvieron ahorita cuatro días Ay, mi amor No extrañen las formales No tranquilízate Mi amor Dígame el teléfono No te alteres, mi amor Por favor Dígame el teléfono Mi amor Mi amor Mi vida Mi amor Recuerda que ella está vieja Yo iba a romper a tu madre Por favor, mi amor Mi vida Porque le voy a romper a tu madre Te lo juro que le voy a romper a tu madre por los niños Ay, ya fui yo en mi familia Mamá, mi amor No le digas nada Ya está viejita a tu mamá ¿Cómo se les da? Puta madre No me vuelvas a buscar, cabrona Porque yo te vine a buscar Ay, mi amor Mi amor Tranquilo No, no me vives, cabrona No, no me entiende 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 ¿Qué estás haciendo? Ella te lo había dicho Que siempre Que siempre era así Ella siempre 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 Quisiera hacer lo mismo conmigo Yo siempre voy a estar contigo No, tranquilo No, no, tú eres También Vamos a tener a los niños Siempre No, no me vas a apoyar Y siempre lo hace Y cuando te amo Por eso Te quiero Te amo Te amo Te amo, pinche Tío, vida Mira, tu mamá no me está ladrando Mi amor ¿Lagras tú, hija de tu puta madre? ¿Eh? Debe la hija de la que hiciera Para romperte Tu puta madre No le hagas caso No le hagas caso Entímenla Es una coche de mujer ¿Cómo pones el teléfono de tu madre Para que aceptan lo que es Arruinar una vida? Ay, mi amor Y una familia Hija de tu pinche madre ¿Eh? Me da tristeza Que tengas una mamá Caracaritera ¿Eh? Esos son los niños Que estás haciendo Pendeja ¿Eh? Yo estoy viendo Yo estoy viendo Yo estoy viendo Yo estoy viendo Me compadezco Mi amor Yo estoy viendo El único bueno que ha podido Que ha podido Que ha podido ¿Sí? Zoquito Loki ¡No! Javier, no manches No manches, no manches Esto está buenísimo Te lo dije Javier, te lo dije Tu mamá está No, no, no Tu mamá no está enchilada Sino lo que le sigue Entraste con un tonito Excelente de desesperación Estrellita Javier, estrellita Oye Te propongo una cosa ¿Quieres pararla ahí? Porque tu mamá ya curó el teléfono Y está mofando Tu mamá está mofando ¿Quieres pararla ahí o le echamos otros granitos más? No, le echamos otros granitos más Bueno, ok, Violetita Vas a entrar como a Emma, ¿de acuerdo? Con ese tono irónico Así, pero gacho, así Señora, soy emita ¿Cómo está? Buenas noches Y supuestamente Javier no va a estar ahí ahorita Y le dice, ¿sabes qué? Yo lo amo Voy a destruir a su familia Le voy a quitar esos bastardos Este, su familia No vale nada Lo que quiero es tenerlos Y después los voy a meter A un orfanato Pero de una forma irónica O sea, muy tranquilita Muy tranquilita y te diré Diciendo selección Ok Ok, te late Javier ¿Te late? Sí, sí Entras tú Así, entras Hola, Segrita Buenas noches Habla Emma Sí Que se sienta el tono Y le estás metiendo una estocada Pero... ¡Machamos las bromas en el Panda Show! ¡Las bromas en el Panda Show! Hola, Segrita Buenas noches ¿Cómo está? No sé qué gusto Me da poder hablar con usted Es decir, con el tono de Hija de su hija Hola, ¿Cómo estás? La mañana... ¿Qué? ¿Quién te dio la llamada? No, 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 no Tiene que contestar Tiene que contestar Tiene que contestar Oh, Dios Esto sí se pone heavy Hola, ¿Cómo estás? No procede nada de eso ¿Cómo, madre? No Mamá, entiéndemelo, por favor ¿Por qué vas a bailar a la otra? Me vas a hacer el favor, sí o no Si no, yo en este momento Ya a ver cómo le hago Y luego le pido Que me eche la mano a otra persona Así de fácil No, 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 es que en serio Ajá Es tan fácil y tan sencillo Me ayudas Me ayudas Y mañana es la última vez Que ves a tus nietos O nunca los vuelves a ver Ya a partir de ayer Que fue el último día ¿Qué dices? No ¿Me ayudas o no? Piensa lo que estás haciendo, pelón Mi amor Piensa lo que estás haciendo Mamá No quiero que le digas No hay muero ni a nadie de ellos Mi amor, Javier Ya hablé con mi tío Ya hablé con mi tío Mi amor Y nos va a dar dinero Para que nos vayamos los tres Y así formar nuestra familia Espérate, Emma Por favor Espérate No, no quiero ahorita problemas Espérate Espérate Ahorita voy para allá No, no, no Ahorita voy para allá Y voy a respirar Para ti vas a hacer Para ti vas a hacer un problema más grande Porque aquí está todo No me interesa No, a ti no te interesa A mí, sí A mí me interesan mis hijos No, es que Si me interesara Tú hubieras hecho desde un principio las cosas bien No, mamá Si te hubieras hecho las cosas bien Mamá Mamá Cállate Por favor Nada más Lo único que te estoy pidiendo Ajá O sea Si tú crees que los niños No van a proponerse en tu madre ¿Qué te pasa? Mira Mira Eso de la madre Y todo eso mamá Es una preferida La tuve suplante Fácil A ver Emma Emma es su segunda madre No, hombre Te ves a mamá Jamás Es más Es más Emma los va a querer más que ella Así te lo digo Por favor ¿Qué te pasa? Pelón Prefiero quedarme con ellos Fíjate Prefiero estar con ellos Que se queden conmigo No Yo prefiero tenerlo No mamá Prefiero tenerlo No No, no, no A ver Así de fácil ¿Me ayudas o no? No, pero No Es que yo no sé Que Estás loco Gracias Entonces Gracias Gracias por todo Entonces Ahí nos estamos viendo Ya cuando yo esté en algún lugar Y cuando Ahorita en este momento Le voy a hablar a Sanillo Para decirle lo que quieres hacer No mamá No vayas a hacer esa tontería Por favor Te lo estoy pidiendo Y es en buena onda No No lo vayas a hacer No, no Es que vas a perjudicar Y usted no lo entiende Es que vas a perjudicar al niño Es que tú nunca lo has entendido Vas a perjudicar a los niños Es que tú nunca lo has entendido ¿Qué te pasa? Tú no eres el que no has entendido las cosas Cabrón Es que tú nunca lo has entendido Que son mis hijos Que son mis hijos Sí, también son de tu madre También son de su madre ¿Eh? Y ella no hizo nada Para arruinar a esa familia Pelón Bueno A ver ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ya no mames Pelón A ver Nada más te voy a decir una cosa Y te lo pongo así de fácil Y tan sencilla ¿Qué quieres? Mira a mí Fanny Mucha le va a dejar un teguero Escúchame 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 Si tú vas y le dices en este momento algo a Fanny Te lo juro Te lo juro mamá Que no me vuelves a ver en tu vida No vuelves a saber nada de mí Ni de mis hijos Ni de nadie No Mejor Mejor piensa las cosas bien No No Es que no mames Pelón ¿Cómo vas a arruinar a los niños? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende a esa hija que a mí? No lo entiendes No, no la prefiero Hice todo el daño que me hizo también a mí ¿Eh? No mames Pelón Después del daño que tú hiciste No mames Mamá Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Por eso Bueno Mamá Bueno, a ver por favor al niño Tantito ¿No que ya se habían ido? Aquí hoy pues Salió Panchos aún así con ellos El Banco Nacional La siguiente nueva incluye contenido social explícito Y no acepta a la menor de edad El Banco Nacional El Banco Nacional Voy a Coyo Bien Ahí está Javier Javier, buenas noches ¿Cómo estás Javier? Bien, bien pandito Buenas noches ¿Qué hace mi cuate Javier? Trabajando ¿Y qué trabajas Javier? Trabajo aquí en unas canchas de fútbol ¿De esas de fútbol rápido? Ajá, de fútbol siete Oye, ¿cómo anda la hora, compadre? Mil doscientos ¿Mil doscientos pesos por hora? Ajá No manches, está bien caro, güey La neta, está bien caro Es que los goles se meten solos ¿O no te cansas al correr, güey? No, para nada Mira, tenemos, lo que pasa es que las canchas, las instalaciones están Pues ya están padres, la verdad Entonces viene gente que sí es tranquila, disciplinada y de todo Ah, mira, bueno Pláticame tu broma, Javier, ¿a quién le hablamos? Mira, que hace ya tiempo me separé de mi esposa, ¿no? Tuve dos hijos ¿Pero sí te casaste o solamente estabas juntado? No, nada más nos juntamos, digamos que casi nueve años Nueve años y se separaron Nos separamos Dos hijos Exacto Entonces, estos niños, pues son los consentidísimos de mi mamá No los pueden tocar, pero para nada Entonces, como fueron los primeros y todo, pues ya sabes, ¿no? Son los que no pueden tocar la familia ni nadie Imagínate que a mí me la hacen de dos Si yo les llamo la atención o algo por el estilo, ¿no? Aún siendo el padre Entonces, pues yo ahorita empecé a salir con otra persona Ok, así ya me llamo la atención o algo por el estilo, ¿y cuánto tiempo llevas de relación con la otra persona? Eh, casi seis meses ¿Ya un ratito? Sí, así es Entonces, este, mi mamá estuvo insistiendo así como que no la vayas a regar, que mira Que acabas de salir de una relación, no vayas a querer comprometerte otra vez Y que los hijos y que tus hijos son principalmente, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que se hagan pasar por esta chava que se llama Emma Y que le digan a mi mamá Espérate, pero ¿quién es la otra chava? ¿La mamá de tus hijos o la que supuestamente embarazaste? No, 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 con la que yo ando ahorita Ok ¿Se llama cómo? Emma Ok Emma, Emma Entonces, el chiste es de que se haga pasar y que le digan que, pues, está embarazada Pero, yo ya empecé un poquito ahí la broma hoy en la tarde diciéndole a mi mamá Que, pues, la verdad yo no lo quiero tener, que me voy a ir a otro lado O sea, que le haga como pueda Que es lo que quiero que ella se haga pasar así O sea, que se hagan pasar por ella A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mamá? Susana Susana ¿Los hijos cómo se llaman y qué edades tienen? ¿Nombres de pila? Ok, Diego Ajá, Diego, ¿edad? Él tiene siete años ¿Y el otro niño o niña? El niño tiene cuatro años y se llama Alexa Alexa Ok, Diego y Alexa, ¿con quién viven? Con su mamá ¿Cómo se llama la mami? Fanny Fanny Ok, ¿y tú cada cuándo ves a Diego y Alex? Ah, las veo, este, cada dos días, cada tres días O dos días, mañana los vi Te propongo una broma que va a ser cuadradísima A ver, va Dices que tu mamá, tu mamá adora a Diego y a Alex Exacto, Alexa, Alexa Alexa, bueno, las adora, bueno Mira, le vas a decir Que tú andas con otra mujer que se llama M Que está embarazada Ajá Le vas a pedir de favor que hable con Fanny Para que el día de mañana, saliendo de la escuela Quiere ver a Diego y a Alexa Ajá La vas a utilizar como cuartada, supuestamente Para que cuando esta Fanny le preste a Diego y Alexa Tú vas a pasar por los niños Y se los vas a quitar y te vas a escapar y te vas a vivir a otro lado Ajá Donde le vas a quitar de mala manera, obviamente esa es la intención No se lo vas a decir Ajá Te vas a ir con Diego, con Alex o Alexa Se los vas a quitar a Fanny y obviamente a su vez se los vas a arrancar a tu mamá Que son su vida Exactamente Y ahí le vas a decir que existe una tercera mujer que se llama M Que tiene cuatro meses de embaraz Ajá Va a que va, mira Entonces va a ser un gancho al hígado porque le vas a decir que ya embarazaste a otra mujer Otro gancho al hígado porque le vas a quitar a los Diego a Fanny Y un, pero ya un knockout porque se los vas a alejar y te vas a desaparecer Ajá Ya no lo va a aceptar Y de eso se trata la broma Y ahí veremos si hacemos que entre la supuesta Ema como tu pareja para que le ruegue también ¿Ok? Ok, ok ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Vamos con la primera parte, ¿entendiste bien? Sí, claro Bueno Madre ¿Qué pasó? Oye, ¿ya se fueron los niños ya? Sí ¿Ya se fue el pancho también? No, aquí ahorita se están yendo Oye, necesito decirte rápido una cosa, mamá Pero ya lo acabo de decidir en este momento Ya, 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 y es así ¿Qué? Necesito que ahorita tú le hables a Fanny Así Ajá Y que le digas que tú mañana vas a ir con los niños Que porque los quieres ver, no sé, que los vas a invitar a comer o algo por el estilo ¿Vale? De dos, mañana Fanny se va a ir a la universidad Ok Ajá Entonces, ¿qué es lo que quiero, madre? Me voy a escapar con Ema Le voy a quitar a mis hijos La verdad es que ella ya me convenció y sí lo voy a hacer, madre ¿Qué le pasa? No, no, no Sí Sí, madre, sí, los extraño mucho y yo me los voy a llevar Ya No aguanto, ya 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 vendí mi carro ahorita Y no me interesa ¿Qué pasa, pelón? No, madre Ya no Ya no Entonces, Ema también está dispuesta Ella me dijo que ella va a querer mucho a los niños No, es cierto, que no se meta a ella No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Mamá Mamá, por favor, por favor Ahorita es mi felicidad ya No, eso no es mi felicidad, entiende, no seas tonto Sí, madre, que sí, por favor, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ya tuve que agarrar aquí dinero de las canchas y ya Mañana es definitivo, me voy Me voy, me voy, me voy lejos Y ya cuando esté yo en otro lugar ya te voy a hablar y yo te voy a decir dónde estoy y todo ¿Sale? No, ¿qué te pasa, pelón? Mamá, por favor, por favor necesito que me apoyes en ese aspecto Te lo pido, por favor, ¿sale? Pues, ¿cómo crees que yo le voy a decir esto a Pony? No sé, no sé Si no me ayudas tú, te lo juro que lo voy a hacer yo solo Así de fácil Ajá, y bueno, yo le digo que voy a ir por los niños aquí Este, que vamos a ir, no sé, que los vas a invitar a comer Que los vas a invitar a comer Y, este, nos quedamos de ver ahí en la esquina o algo Es más, ahí vas a conocer a Emma Emma tiene cuatro meses de embarazo, ya te lo había dicho Entonces, este, me voy a ir y voy a tener tres hijos Y no voy a tener dos contos también ¿Qué te pasa, pelón? O sea, quiero que te vengas para acá, para la casa No, no puedo, no puedo, ahorita no puedo Ahorita no puedo, porque ya hice dos o tres cosas que no puedo irme en este momento No mames, pelón, estás mal Estás mal, te está arruinando esta señora No entiendes Ya terminaste con tu familia Ahora, ¿qué es lo que más, qué es lo que sigues? Ir al bote con, con quien ¿Por qué al bote? Eso ya no puede ser ¿Por qué? No puede ser ¿Por qué no? ¡Gracias!